Si se saca bato le dice Fuérmase Oye, si se saca bato le dice Le la tabla Dos, tres, probando Vamos a empezar con el grupo Acusos para el grupo Que se hable el norte Vamos a complacer con todos los Sextos que nos están solicitando en esta noche Un aplauso para mi compadre Gustavo que cumple Entre cuatro y seis Si no aplauden No es el cabrito, no es el borreo No es el cabrero No es el cabrero No es el cabrero No es el cabrero, no es el cabrero No es el cabrero, no es el cabrero No es el cabrero No es el cabrero ¡Gracias!